Ya me cansé de tu tornillo suelto Me atraganté el caramel de envuelto No puedo más con tanto sube y baja Cerca de ti estoy en desventaja Ya me aprendí el cuento de memoria Ya recorrí toda tu trayectoria No cambiarás, el mal no tiene cura Me marcho en paz y te dejo con locura Y yo me voy, adiós, me fui y no me importa Nada me detiene aquí, la vida corta En avión, por tren, por mar, por lo que sea Soy feliz de haber perdido en la pelea Y te quedas con mi firme en la libreta Yo me llevo el corazón en la maleta Ya me saqué la piedra del zapato Ya me olvidé el nombre de tu gato Sordo gay de tanto pataleo Me marcho en paz, pasa de choriqueo Y yo me voy, adiós, me fui y no me importa Nada me detiene aquí, la vida corta En avión, por tren, por mar, por lo que sea Soy feliz de haber perdido en la pelea Y te quedas con mi firme en la libreta Yo me llevo el corazón en la maleta Adiós, me voy, no puedo más Qué bien me irás sin ti Lo mejor que me ha pasado es despedirme Y poder decirte hoy Que yo me voy, adiós, me fui y no me importa Nada me detiene aquí, la vida corta En avión, por tren, por mar, por lo que sea Soy feliz de haber perdido en la pelea Y te quedas con mi firme en la libreta Yo me llevo el corazón en la maleta